El cuarto de tu lado se volvió cantera, el cuarto de tu lado se volvió cantera, sé que no dormía yo, apagó la pena. Y yo lo digo, mi vez, el cuarto de tu lado se volvió cantera, y a tu lado se volvió cantera, y a tu lado se volvió cantera, sé que no dormía yo, apagó la vela. Miren la barata chila, se ha formado en la corredera, miren la barata chila, se ha formado en la corredera, miren la barata chila, y a tu lado se volvió cantera, 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 Se corrió candela, se quema por la vida y hoy Se corrió candela, primero dijo Miguel En cuanto corrió candela, ya tú vas a encontrar Y jamás se nos va a pagar, se quema En cuanto a ventura, se corrió candela Se quedó por la vida y hoy, hasta por la vela Se quedó por la vida y hoy, hasta por la vela En cuanto a ventura, se corrió candela Se quedó por la vida y hoy, hasta por la vela En cuanto corrió candela, ya tú vas a encontrar Y jamás se nos va a pagar, se quema En cuanto a ventura, se corrió candela Se quedó por la vida y hoy, hasta por la vela En cuanto a ventura, se corrió candela En cuanto a ventura, se corrió candela Se quedó por la vida y hoy, hasta por la vela ¡Uh! 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 ¡Suscríbete al canal!